hola a todos bienvenidos a canal de esta ocasión te traigo este vídeo tutorial de cómo crear puntos de restauración automáticamente en windows 10 antes de comenzar el vídeo no olviden suscribirse le de like comenten le de clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones bueno primeramente debemos de crear nuestro punto de restauración nos vamos al menú inicio y buscamos punto de restauración aquí nos aparece seleccionamos aquí nos abre esta ventana de propiedades del sistema a ustedes su disco se les va a aparecer este desactivado por ejemplo vamos a aplicar le ponemos que sí ok como vemos aquí ya nos aparece nuestro disco local c o no sé es otro disco donde quieran poner su punto de restauración entonces ya una vez que veamos que está desactivado lo que debemos de hacer es darle en configurar y aquí le ponemos habilitar le ponemos aplicar y le ponemos aceptar y como vemos ya está habilitado ok ya una vez que tengamos todo activado si ustedes nada más quieren crear un solo punto de restauración y es todo ahí a eso vienen al vídeo nada más le dan en crear aquí ponen el nombre del punto de restauración o ponen como alguna fecha en específico le dan crear y listo se crea su punto de restauración y es todo y en esta parte nada más la seleccionan y buscan el punto de restauración que crearon ya sea si ustedes instalaron algún otro programa o algo así por el estilo o actualizaciones que les genera problemas nada más regresan al punto anterior y listo es todo pero si ustedes quieren crear los puntos de restauración automáticos entonces nos vamos a lo que son las herramientas administrativas y de aquí buscamos el programador de tareas cerramos esta ventana y aquí ya nos abre lo que es el programador de tareas luego de aquí nos vamos a lo que es biblioteca del programador de tareas luego microsoft de aquí buscamos windows y luego de aquí buscamos system restore luego de aquí nos va a aparecer una tarea sobre el punto de restauración entonces lo que hacemos es que lo seleccionamos le damos clic derecho y nos vamos a propiedades en propiedades nos abre una ventana luego nos vamos a la parte de desencadenadores y le damos clic en nuevo aquí nos abre una tarea para hacer lo que es el punto de restauración en automático como vemos aquí lo podemos configurar que sea una vez y aquí te da lo que la fecha y la hora lo puedes configurar diariamente aquí te dice repetir solo un día y ahí tú lo vas configurando lo puedes configurar semanalmente tú pones este que o sea domingo y pon tu sábados o que sea mensualmente ya nada más pones los meses los días ya sea el primero de cada mes o el segundo tercero que sea el domingo etcétera pero igual lo podemos por ejemplo dejar como semanal y dejamos que sea domingo y lunes ya ustedes aquí en configuración avanzada pueden este poner un retraso aleatorio de una hora o repetir cada cada una hora aquí de tener la tarea se ejecutan durante más de cinco días bueno aquí te da opciones avanzadas y aquí lo puedes habilitar entonces ya una vez que nosotros tengamos esto configurado nada más le ponemos aceptar y aquí podemos ver la tarea que ya nosotros configuramos y a ustedes que ya la tengan toda configurada le ponen aceptar y listo ya el programador de tareas se va a encargar de crear su punto de restauración automático el día que ustedes programaron entonces igual ustedes pueden ir revisando en los puntos de restauración por ejemplo hay perdón si se escucha el gato verdad pero bueno aquí se van a restaurar ahora les abre iniciar el punto de restauración aquí no aparece nada porque yo no tengo ningún punto de restauración pero miren si hacemos esto crear punto de restauración vamos a poner uno vamos a ponerle prueba por mientras y esperamos a que se cree el punto de restauración esto va a tardar un poquito en lo que se crea déjenme pauso el vídeo ok aquí como vemos ya se nos creó el punto de restauración le damos encerrar ahora vamos a darle en restaurar como ven ya no nos sale el error le ponemos siguiente y aquí nos sale el punto de restauración que creamos entonces ustedes seleccionan uno de los puntos de restauración y listo le ponen siguiente y regresan a lo que estaban antes entonces ya con esto termino este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse denle like comenten le de clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos hasta la próxima está en el canal Dani hasta luego bye